Si usted es profesional, la Universidad de los Llanos Unillanos ofrece dos especializaciones, una en gerencia de proyectos y la otra en gerencia de instituciones educativas. Los requisitos son mínimos. A ver, los requisitos es presentar fotocopia del documento de identidad del acta y del diploma de pregrado, y diligenciar los formularios que acá en esta secretaría nosotros se los ofrecemos. Quienes deseen inscribirse deben acercarse a las instalaciones de la Secretaría de Educación ubicada en el cuarto piso de la Casa de la Cultura. Recuerde que el plazo se cumple este próximo viernes, 18 de marzo. Ya el próximo viernes vence el periodo ordinario para que se matriculen. Entonces, de hecho, ya a todos los preinscritos se les ha enviado a sus correos electrónicos y también si hay algún profesional que está interesado, no necesita que hubiese estado preinscrito con anterioridad, sino que se puede acercar acá a la Secretaría de Educación, al cuarto piso de la Casa de la Cultura, y con mucho gusto nosotros les vamos a brindar toda la información para que no dejen pasar esta oportunidad. Gracias por ver el video.